DEMUR! Rebrenda, buenas tardes. Volvemos nuevamente con The Division. Seguimos aquí en esta parte, vamos a seguir avanzando. The Division Beta, recuerden. ¿Qué es esto? A ver... Bueno, entonces eres un agente de division, ¿eh? ¡Great! Ahora, no desvaneces en toda la muerte y la carnaja alrededor de ti, o el hecho de que muchos han intentado hacer lo que estás intentando, y han fallado y muerto, lo que probablemente hubiera sido una muerte horrible. ¿Ya? A ver... El 4, ¿cuánto tengo yo? 20. No me dan nada, bro. No me dan nada, niñas. Ya, investigué una. Vamos a investigar la otra. ¿Qué es esto? El alijo está vacío. Perfecto. Desactivado. Desactivado. No me dan nada. No me dan nada. No me dan nada. No me dan nada. ¡Hola! No me dan nada. 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 Mucho mejor hay en el eco. ¿Sabes cómo no te permiten que te pierdas demasiado cerca a nadie, así que no te pierdas cuando te activas? Bueno, yo lo hice y no funcionó. Estoy conectada. Esa es mi gente. Esa es mi ciudad. Estamos de vuelta. Mira, necesitas... Sí, bien. Bien. Están contando en nosotros. No les dejamos. Bueno. Ni comparado. Misión cumplida. Arrancar de la base de operaciones. Ahí está, mapa, elegir mi ciudad. Escucha, he pasado 6 años en la escuela médica. No le doy a mierda de lo que viste en la televisión mientras estabas tirando a operas de sopa en la casa de tu mamá. Pero el diseñar un brazo no es muy bonito. ¿Quieres que tu hermano fijado? ¡Llegas tu arma fuera de mi cara! ¿Es una amenaza, mierda? Solo te digo la verdad. Vamos a la misión niños entonces. Oye, esta, esta esta pero... Conchas de tu madre. Esta pero... violentísimo, weón. Conchas de tu madre. violentísimo, weón. Conchas de tu madre. Oh, volvemos a la misión. Volvemos a las misiones. De un rato para otro, vamos. Vamos. Ya dice. Escudo balístico. R1 para desplazar el escudo. Ya, bla, bla. Todo bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Pero muy bien. Hola Homero. Muy bien. Rescate de rehenes. Rígido, punto de control. Vamos. 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 Pero muy bien. Te iba a desplazar la paz. Vamos. Lo enemy. Lo Hola concha, ¿qué me está disparando? Buena niga Un niga menos Ahí está la huevo Ahí está la huevo Conecta el keyway Muy bien, muy bien Vamos a conectar las cámaras Hatched in Vamos a ver lo que puedo encontrar ¿Puedes ver la fila de CCTV? Parece que Campbell y su staff están siendo forzados a tratar a sus malditos Esa es la única razón por la que todavía están vivos Cuidado Cuidado niños Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde están? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde está? Víste algo por cierto Creo que tenemos compañía Si tú Si tú ¡Granadera! ¡Habuelo! 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 tengo otro, tengo otro tengo otro tengo otro vamos, vamos, vamos solo 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 oh oh go go oh por aquí hay una web de reabastecimiento por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí me mataron morir morir ¡Me mataron! ¡Morri! ¡Oh, chaval! Hay muchos de estos chicos, pero si usas el cover, deberías ser capaz de pegarlos sin hacerse un objetivo. A ver, por favor. Excelente. Cargador extra. Ya Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Viene por todos lados, hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero muy bien A ver Escopeta de los cañones Daño, cacha 1520 Daño, 220 Daño, 202 Tenemos guantes ahora Y tenemos que estabular Pistolera Ya, y habilidades ¿Una ranura más disponible? Tecnología, ¿cuál tengo yo? Medicina Ya, perfecto Muy bien, vamos Seguimos avanzando Un poquito más Hasta donde, eh Para llegar a Kobe Tienes que pasar por algunas áreas contaminadas Había muchas personas enfermas Se trataban allí Antes de que se derrotan Así que se cuidan Hay gente infectada, güey Algo está detectándome esto, eh ¿Tienes que pasar? ¡Cagó! 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 Se me dispara Cago, cago Cago, cago Cago, cago ¿No hay más? Va a aparecer, ¿no? ¿Balitas? ¿Qué es esto? Granada de fragmentación ¿Y qué está movida aquí? ¡Esa era la doctora! ¡Esa era la doctora! ¡Esta era la doctora! ¡Tiene que ir a la doctora! ¡Esta era la doctora! ¡Esta era la doctora! ¡Negros, locos! ¡Pues de ver! ¡Esta era la doctora! ¡Esta era la doctora! ¡Esta era la doctora! ¿Pueden irse? ¿Qué onda? ¡Ese nuevo no muere! ¡Eso es completo! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Oh, esta bueno juguito! Recuerda que si viste este video, dale like, comentalo, compártelo, suscríbete, dale a favoritos, siganme en mis redes sociales, no cuesta nada niños, un clic. Alfa Escort, tenemos un agente en la pared, este candle ha llegado a tu posición. ¡Affirmative! Theater staff just arrived. As soon as the hostiles on the roof are gone, we'll get her across safe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, ***! ¡Vamos! ¡Oh, ***! ¡ями, and sky, and sky! ¡Oh, se a Ivánito no caía, o no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡HHHH! ¡Justlo mal! Complejísimo, vamos Sigamos The Division Menos mal que es el V Ya, y como bajo aquí Seguro que es por aquí Ah no, notable Ya ¿A dónde? Aquí Están todos dead Ya, botequín, perfecto Tenemos dos botequín Muy bien Muy bien Aboremos el paso, hijo Habla con Jessica Kendall ¿Dónde está la Jessica? ¿Están haciendo un buen trabajo? ¿Están haciendo un buen trabajo? ¿No podemos dejarlo ahora? Nada Ya, Jessica Dios mío Bueno, mira lo que es ¿Qué es? Gracias por getting me out of the garden I've been in some hostile work environments before But Jesus Of course It's not like this place is going to win any prizes either Antique equipment Zero staff Patients lining up out the door This isn't going to cut it We're doing the best we can, Dr. Kendall Any suggestions you might have I'm happy to listen I know, I know Beggars, choosers, all that crap What matters is beating this thing But I can't do that without knowing more about it And here's a good place to start It's not like this It's not like this What did they show in the trailer? Sarah is pretty sure Dr. Gordon Amherst Had something to do with the outbreak God That asshole Saw him present a paper at Columbia once He nearly started a riot He's part of this I need to talk to him Anything of his you can find Notebooks, laptops, close personal friends I need that too And we need to talk about live samples and antibodies You're going to be busy And you'll be Fixing this Saving lives Now if you'll excuse me, I'll get started Notable Nueva misión Misión cumplida Desbloquea el ala médica Hoy hay que desbloquear todas las alas Así que nada Niños, vamos a seguir avanzando Parece que The Division es más La beta es más larga que lo que pensé Así que nada Recuerden darle like Comentar, suscribirse Compartir ya Favoritos Cuidense que estén bien Un saludito Adiós 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 Gracias.